hoy después de media hora no voy a mostrar los hibayos para que vean que no es más y le vamos a echar para las moscas otra vez nosotros animal a la cuidamos más que nosotros volvimos ni nosotros estamos que vitamina que de para distantes que para los moscos que para los piojos no se acaba la leche la granadilla no 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 se la acaba le pega a su ayudadita tumba aquí porque le ha dado pena no le ha pegado a su ayudada miren pues muchachos no se acaba la leche miren cómo anda dos chichis dos chichis sí mamá no la vamos a echar para las moscas pues sí todas echámosle para las moscas a esa por la tumba vamos vamos esto pese ya me caigo entro entro de todas maneras digo yo todo va a ser puya lindos a 4 4 4 4 y de moda un visto autorita autorita y la racera menos está la posición ahorita vamos a echar más guía no es también chiquillo que hagas así es que ahorita la vamos a meter aquí la vamos a poner producen para las preñadas para que se fuerte le fortalezca la no sé y dentro y y y y pero te la vamos a poner la grana y vamos desde loca pues y y y dentro y y y y y para la nubia vamos a esta vez, entro 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 granadias ya te voy a enfocar esta ese es el payaso vamos a pues vamos vamos echa echale, ahí esta jolino esta en tu pari vamos 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 granadias cuidado con la Fiona, me ha matado a ese embrión y de guardia vamos embrión digo yo que es este es el embrión vamos vamos a esa a esa granadias ven 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 pase para acá ven vete vete a esa tope 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 que va a caer tambien tope 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 camina camina granadias tope 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 el palo el palo el palo lo que lo queremos es meterla nada más para y 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 sí vale mucho más que vos y es cierto el pendejo linda así que ahorita se va a poner a las todas las embrionadas estas miren hoy sí se toparon y manglía manglía a la miguelito con el martínez para poner a la acción y a la millonaria entonces para que mencionaban débiles que se le fortalezco aunque no necesitan no necesitan si es como como hormonas son y pues chulada mira granadita no se alcanza a tomar y este chichornio quiere que este le pega sus ayudaditas a la granadita pero si eso quiere por eso que está bien cholo el baboso y la granadilla le dice de todas maneras mi hija no se lo acaba mira pues si es chary y chornio quiere si cuatearme ya le puse a todos a la millonaria vaya miren aquí está la granadita comando de panzona gorda y todo y no se acaba la leche si cuando te acabas la leche si te la acabara estuvieras más corta todavía así es que esta se va para para chalatenango el jueves muchachos se va para chalate vamos a ir a entregar al ganador si miren dumbo esta de pícaro ah este me voy para allá o que ah si falta y eso chamele a todas para que andan beautiful nice no queremos ver a desgraciadas musclas un desconocido tuviera aquí a la parte de la tumba un desconocido para ella maglia no me deja llegar así y le pega su corridita chale a la que no es de nosotros también se va a ir pero sin mosca y es como un mes le echamos le dura como un mes a un lado si que no tenemos preferencia con ningún animal hasta la que ya le poníamos a la a la que andaba ya de intrusa y ni la grasa lo dieron cuando la llevaron no que pelota tienes de ternero jolino pobrete que no te queremos ver con mosclas ve chulada ve que chulada que lo ganas animalito jolino tiene una gibla te ha leo duro jolino oye jolino tienes que destaparle ya no se me va por ahí no pues destaparle para que agarre aire otra vez porque veo que está bien aplastado no le vamos a hacer la prueba usted me está diciendo no es que yo no estoy diciendo que le da solo destaparlo para que agarre aire vaya a hacerle sí para que se engorde no no jolino no era así así miren jolino sí sí que le destapé tenemos tenemos este volante vamos a ver aquí te veo porque este volante agarre agarre el volante otra vez después le vuelve a poner otra vez el tapón y aquí miren se le hace aquí ve ve ahí va se va llenando cuánto le pones jolino veinte ya le bajaste ya ahí te echaste como cuarenta don jolino veinte está quiero ver don jolino yo hubiera que hoy bien desconfiado don jolino vamos a ver don jolino veinte va a estar ahí tiene treinta pero usted no está anteado para allá jolino no jolino no jolino como que yo te lo pongo aquí te voy a marcar cuarenta ay jolino dale pues don jolino esta pasada un poquito pero para lo mejor jolino vamos dale duro jolino no pero viente con veinte los hace pedazos como dijo el don jolino seguro quizás no y yo allí todo debiluchito ya quieta y la granadilla te tira mordida cabezazos aquí jolino aquí si hay donde más la mosca ya molesta porque ahí hay que tallado vay te echemos porque aquí me voy a poner para que la fija no pase y este cae no este de bravo mira ajá cabajale eso mire don jolino que tallado le faltan tres de morir seguro mire muchachos aquí estamos cuando no le estaba echando a ella estaba de rebelde hasta hasta mordida te tiraba don jolino mire muchachos aquí vamos con la millonaria para que las mosquitas jodidas no anden molestándola porque les ha agarrado de andarlas mordiendo entonces a nosotros no nos gusta no 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 eso no va que si no te digo pues pero aquel que habíamos traído la vez pasada era bien blandito es que este como que se aplasta ajá no me hizo oler así y yo chorro tiraba para arriba ajá chorro tiraba para arriba pero imagínate ya lo hubiera acabado eso sí es verdad es verdad y esa ya anda ya andamos lo alcanzamos para otras cinco veces cada uno va ya está tú mire don jolino aquí está aquí está miren todavía tenemos vayan miren que huele como a tamalitos de elote así que de tostaditos don jolino aquí huele como a tamalitos ajá usted cree que por gusto me dice ah venía alguna cantarada de leche el que va a comer así con así con leche tamalitos con leche tan sabroso así que ya está aquí está el electroboot ahí está el electroboot entonces vamos a volver en el next video muchachos vemos en el next ahí bendiciones Dios les bendiga no ahorita ya vamos para ahí bendiciones Dios les bendiga muchachos ahorita vamos a sacarla muchachos los vemos en San Juan nos vemos en San Juan primero Dios Dios les bendiga vamos a ir a cuídense compartan en el like así ajá eso y compartan en sus redes sociales Facebook vamos eso vamos a ver dijo otra de Guerrero que ha nacido vamos a ir a verla ahí estamos muchachos bendiciones sí bendiciones Dios les bendiga nos vemos muchachos sí